Hola. La capacidad de adaptarse rápidamente a la nueva información lo ayudará mucho durante este tiempo. Si quieres iniciar un negocio, no dudes en correr el riesgo. Hoy en día las personas que añoran su hogar son las personas más solitarias, solo quieres vivir de las risas de tu familia. La asociación de solteros de repente se sintió cansada del amor, aburrida de las citas. Esta constelación debe protegerse cuidadosamente al salir para evitar el golpe de calor y la lluvia. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 25 de julio de 2023. Bendiciones para ti. La luna continúa en tránsito por el signo de Aries y el único planeta retrógrado sigue siendo Mercurio en Pisces. Las primeras horas del día son formidables porque quienes se te acercan lo hacen con sinceridad y amor. No obstante, cierta situación embarazosa surgida este día bajo el efluvio de Mercurio retrógrado puede poner en tu camino a una persona que confunde el amor con la amistad lo cual podría causarte tensiones o confundirte. En el caso del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, tu nivel de recuperación y salud es bueno en estos momentos, pero no debes abusar del mismo exponiéndote a peligros o a los elementos en la intemperie. Cuídate apropiadamente, vacúnate si es preciso, no te dejes tomar desprevenido por ninguna infección oportunista. Pronto estarás en medio de situaciones donde deberás optar por una actividad u otra ya que ahora surgen diferentes opciones laborales que van a representar más ingresos, pero también más responsabilidades. Obra con atención y evita las acciones temperamentales pues con Mercurio retrógrado podrí cerrar si te precipitas. En el caso del elemento tierra, los telúricos signos Tauro, Virgo o Capricornio transcurren muy bien este fin de semana, pero ten mucho cuidado con las trampas, atracos, asaltos y situaciones similares. Las puedes evitar si no acudes de noche a lugares solitarios o cajeros automáticos que están en sitios oscuros o aislados, la precaución nunca está de más. Por otra parte, Venus y Marte crean un ambiente astral que envuelve a todos con el carisma de tu personalidad encantadora y elegante. No te impacientes, aunque haya alguna demora en ciertos planes verás cómo todo se solucionará a su tiempo, y muy bien. No sigas insistiendo en lo que ya pasó y adáptate a las nuevas circunstancias presentes. El resto de este mes de julio, el mes del equinoccio, se presenta con muy buenas perspectivas. Si tu signo es del elemento aire, géminis, libra o acuario, la lección que has aprendido muy bien con el movimiento retrógrado de Mercurio y que te permite aprovechar mejor cada momento de tu vida es la de sonreír con toda la frescura y espontaneidad que tengas en tu corazón a la oportunidad que estás disfrutando en estos momentos. Se revela un gran potencial en tu trabajo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición. No es fuera de tu empleo donde está el éxito sino en tu propio lugar, y es ahí donde debes concentrar tu energía. Durante estos días tu capacidad para efectuar buenos negocios está en alza. Tendrás la oportunidad de hacer una buena compra y al hacerlo multiplicarás tus posibilidades de acercar a ti la prosperidad a la que tienes derecho, pero siempre con cuidado extra mientras tengas a Mercurio retrógrado. Los signos de agua, cáncer, escorpión o piscis inician una etapa prometedora. Vas a asumir la iniciativa, salir de casa, tocar puertas, hablar, llamar, no estarás inactivo. Te asombrarás de la manera expedita y fácil en que empieza a solucionarse lo que estuvo estancado. Entras en tu ciclo de la prosperidad. Quien te quiera debe hacerlo por tus cualidades internas y no por las apariencias externas, o sea por lo que eres y no por lo que tienes. En este ciclo del mes del equinoccio son muchas las cosas que aprenderás de tus experiencias pasadas. Inclusive, las demoras procedentes del tránsito retrógrado de Mercurio serán positivas, pues actuarán como un freno para evitarte dispersiones y demoras innecesarias. Es muy positivo crear lazos con tus compañeros de trabajo, Aries, te ayudará a prosperar. Alguien interfiere en tu relación sentimental, Tauro, no se lo permitas. Has confiado en quien no debías, Géminis, pero este tema quedará cerrado muy pronto. Pasa de temores absurdos, cáncer, déjate llevar por lo que te dicta tu corazón. Quizá ha sido tu actitud la que ha afectado a tu pareja, Leo, arreglalo cuanto antes. Ciertas cosas están cambiando en tu vida, Virgo, atrévete a recorrer este nuevo camino. Si estás conociendo a una persona, Libra, no pagues con él tu estrés o le perderás. Te conviene estar en contacto con la naturaleza, Scorpio, mucho mejor si es junto a tus amigos. Aléjate de tu centro neurálgico, Sagitario, podrás despejar tu mente y te inspirarás. Si alguien busca tu compañía o tu consejo, Capricornio, cumple con lo que el destino te está pidiendo. No antepongas el trabajo al tiempo que puedes pasar con tu chico, Acuario, procura tener tiempo para todo. Confía en tu talento para los negocios, Pisces, sabrás hacer crecer tu dinero una vez más. Horóscopo de hoy, Martes, 25 de Julio El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis Hola Aries La luna se mueve desde Sagitario hasta Capricornio. Los planetas Marte, que es tu regente, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Debido a los cambios planetarios existentes en tu horóscopo con la posición retróbrada de tu regente Marte y la luna en tránsito, estás algo inquieto y ansioso en el amor. Por tanto, busca un equilibrio entre lo que quisieras hacer con tu pareja y lo que realmente puedes hacer. Afina tu intuición para tomar una buena decisión, Ariano, pero no te dejes influir por personas que no saben lo que están hablando y llegan a tu lado para calentarte la cabeza con ideas descabelladas y pesimistas. Estudia Zodiacal tu tiempo de vivir intensamente tu dicha. Combina los rasgos más positivos de tu pujante personalidad con una dosis de tacto social y delicadeza para no decir cosas que puedan herir a la persona amada. Una palabra tuya hoy puede ser un bálsamo que cure o una daga que hiera, no lo olvides, te lo presente en todo momento. Buenas noticias en el ámbito laboral, Aries. Es probable que hoy te elijan para coordinar un trabajo en el que intervendrán diversas personas. Tendrás ocasión de demostrar tus dotes de líder y tu capacidad para motivar a la gente a diario. Es probable que esto te haga ver con claridad que siempre vale más formar parte de un grupo de trabajo que ir individualmente. En realidad, aunque seas autosuficiente en lo que haces, siempre habrá un momento en que necesitarás el soporte de otra u otras personas. Es muy positivo crear lazos en este terreno. No es que tengas que hacerte amiga de tus colegas, independiente Aries, pero sí es absolutamente necesario crear una relación cordial con ellos a diario. En el terreno sentimental, el amor está estable, pero deberías darle más protagonismo en tu vida. Consulta el ranking de signos en el amor y comienza a priorizar el terreno sentimental. Números de la suerte para hoy 4, 14, 21, 34, 35, 40 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, pues es martes tu día zodiacal. También es muy intensa la relación con escorpión, aunque sea de agua. La relación más tensa Evita discutir con nativos de cáncer o de tauro Tu compatibilidad actual Hay buena compatibilidad, no te preocupes. En tus manos está lograr que funcione una relación si no eres demasiado exigente. Aries Si estás soltero o soltera, durante estos días habrá un cambio en tu situación sentimental que te colocará en el lugar donde debes estar. En el momento preciso, no dejes escapar la oportunidad. Hola, Tauro La luna está en Tauro en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón, están retrógrados. Tu regente, Venus, está en cáncer. Hoy se presenta una cuadratura de tu regente, Venus, con la luna que no se presentó ayer. Demuestra tu temperamento y no te inhibas ni calles cuando estés frente a quien te interesa, Tauro. Lo mejor es manifestar tus sentimientos a la persona que te interesa sentimentalmente. Debido a una oposición de Saturno, en este martes encontrarás en tu trabajo una situación que exigirá todo tu conocimiento para resolverla exitosamente. Deberás centrar tu atención y poner a funcionar la experiencia adquirida, pues así estarás en ventaja a la hora de aspirar a una mejor posición o conseguir el puesto que estás buscando. Aplica en tu realidad la buena onda de tu regente, Venus, directo, en el intuitivo signo canceriano, muy compatible contigo. Es hora de dejar atrás sospechas, recelos, temores, lamentaciones y problemas del pasado. Goza tu presente. El amor que te toca a las puertas no debe ser rechazado por temor a un desengaño o un fracaso aunque en el pasado hayas tenido alguna que otra experiencia desafortunada. Por mucho trabajo que tengas hoy, Tauro, deberías buscar un ratito para pensar en qué es lo que está fallando a diario en tal como estás haciendo las cosas. Si sientes que te esfuerzas pero no avanzas es imprescindible que hagas este análisis. Quizá estás dejando en un lugar secundario ciertas cosas que deberían estar en el primer puesto de tus prioridades. También es muy importante que pongas orden y concierto en tu mesa de trabajo y en el espacio que la rodea. Hoy tira todo lo inservible y pon cerca de ti una planta. Te transmitirá buena energía y a diario te ayudará a concentrarte. En el terreno personal, alguien con poder sobre ti quizá esté interfiriendo en tu relación sentimental, Tauro. No te agobies pero tampoco se lo permitas. No tiene ningún derecho. Números de la suerte para hoy 16, 22, 26, 30, 41, 47 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes es un buen día para ti con los signos de agua, sobre todo cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. Hay un acercamiento con Géminis. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual se mantiene igual que ayer, con signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, se avecinan días de encuentros excitantes en que tu vida amorosa se llena de alegría y pasión. Hola Géminis. La luna se mueve desde Sagitario hasta Capricornio. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Tu regente, el planeta Mercurio, continúa directo en tránsito por el signo de Leo. Este martes es un día de sorpresas noticiosas. Geminiano. Se avecina un viaje que rendirá frutos económicos y sociales. En una actividad comercial recibes dinero, pero no te pongas a comentar con los demás tu buena suerte. Hay toques envidiosos en tu entorno ya que en estos días tienes una fuerte tendencia a la ensoñación. Esto te lleva a pensar cosas que son muy fantasiosas lo cual podría hacerte ver lo que no existe en una persona la cual solamente es un amigo o una amiga y no una pareja interesada en un romance. Define y separa las realidades de los deseos ya que en este día estás algo confuso. No te conviene tomar una decisión precipitada sino más bien pensar bien antes de comprometerte. Es tiempo de exploración, conocimiento y consolidación sentimental. Normalmente tienes mucha intuición para detectar cuando hay gato encerrado en alguna situación o cuando una persona no es lo que aparenta. Sin embargo, en esta ocasión, algo se te ha pasado por alto y te ha causado bastantes quebraderos de cabeza a diario. Has confiado en quien no debías y has compartido información muy personal con estas personas. Es probable que hoy estés preocupada por ciertas cosas de tu intimidad que pueden salir a la luz. Tranquilízate porque este tema quedará cerrado muy pronto gracias a una persona que intervendrá en tu defensa. Géminis No te olvides mostrarle tu agradecimiento, de palabra o con algún detalle. En el terreno sentimental, puede que pases por momentos bajos, pero es debido a esos problemas que te están afectando a diario. Cuando superes el bache todo volverá a la normalidad. Números de la suerte para hoy 6, 23, 34, 38, 43, 48 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa podría surgir con un nativo de Virgo o de Pisces. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos, aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, se avecinan días felices a medida que se acerque el eclipse del día 27 que cambiará la dinámica sentimental de tu vida. Hola, cáncer. La luna, que es tu regente, se mueve desde Sagitario hasta Capricornio, que es tu signo opuesto. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este será un martes muy singular dentro de tu vida amorosa, canceriano, ya que estás entrando en una nueva fase ahora que comenzó recientemente su llamado nuevo año de vida, o sea, el que está transcurriendo inmediatamente después de haber concluido tu ciclo de cumpleaños. La influencia lunar en tu signo opuesto y las incidencias cósmicas positivas que están actuando sobre ti te proyectan hacia nuevos horizontes sentimentales. Te inclinan a la exploración y a la osadía acentuando tu capacidad intuitiva y tu sentido de autoestima y confianza, que ahora está muy elevado. Un buen ciclo para ti, cáncer. Una advertencia a muchos cancerianos. Entras en el periodo de los reencuentros con el pasado y por eso es vital que tomes todas las precauciones para no cometer nuevamente los mismos errores. Si ahora vives felizmente junto a quien te ama, y amas, no arriesgues nada por una quimera. Te estás cerrando como a las llamadas de tus amigos y amigas que probablemente hoy están preocupados por ti, cáncer, porque últimamente tienes a diario una actitud rara y una tendencia a aislarte del grupo que no es normal en ti. Valora estos gestos aunque en estos momentos tengas ganas de estar sola y tanta atención te esté fastidiando. Es posible que este deseo de aislarte sea a causa de una duda que tienes en el terreno sentimental, cáncer. Ciertas experiencias del pasado vuelven a diario a tu mente precisamente ahora, que estás comenzando a pensar en serio en alguien. Pasa de temores absurdos y déjate llevar por lo que te dicta tu corazón. Es difícil que las situaciones se repitan porque todos aprendemos de los errores. Sal con los amigos porque a su lado te sentirás hoy reconfortada. Números de la suerte para hoy 1, 8, 14, 17, 28, 48. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de escorpión y piscis, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Acuario o Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, los acontecimientos que están sucediendo dentro de tu vida amorosa cambiarán los planes que tenías para estos últimos días del mes de julio. Hola Leo. La luna está en Tauro en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón, están retrógrados. Hoy entras en una nueva etapa dentro de tu ciclo de cumpleaños con las dos conjunciones planetarias que están ocurriendo en tu horóscopo. Esta semana te sentirás halagado con las palabras de elogio de un jefe, supervisor o compañero de trabajo e inclusive de un buen amigo o una pareja sentimental. Tómalas como un estímulo para seguir adelante, pero recuerda que cada día debes esforzarte para mantener tu buena reputación en tu centro laboral y también que el árbol de la amistad se riega todos los días. Aprovecha bien estas oportunidades y aumentarás tus posibilidades de sacar adelante tus asuntos de una manera expedita. Conjunción de tu regente, el Sol, con Venus, planeta del amor. Estás en el umbral de una nueva panorámica sentimental en la que tus deseos se cumplirán porque ahora el amor se convierte en una realidad dentro de tu vida, cada día, cada momento. Todo lo disfrutarás intensamente, Leo. Aunque tengas que trabajar hoy bajo presión porque necesitas terminar una tarea en un plazo determinado de tiempo, Leo, procura relajarte y no dejarte influir por las prisas porque si quieres avanzar demasiado rápido corres riesgo de cometer un error que podría tener consecuencias negativas en tu trayectoria profesional más adelante. A diario necesitas rodearte de tranquilidad y funcionar a tu ritmo, sin prisa pero sin pausa. Acabarás antes y lo harás bien. En el ámbito sentimental, si hoy detectas que tu pareja lleva unos días distante o alejada de ti, Leo, reflexiona acerca de cuál ha sido tu actitud a diario para que esto suceda tal vez le has menospreciado en público. No le has dado la importancia que merece o has dedicado más tiempo a otras actividades o personas. Arréglalo antes de que sea demasiado tarde. Números de la suerte para hoy 7, 16, 17, 19, 35, 43. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire, sobre todo Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo así como con Sagitario. La relación más tensa. Evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer desde ayer martes. Si estás soltero o soltera, no te agobies por lo que no tienes ahora porque en pocos días tu vida amorosa brillará con un regalo de amor en tu ciclo de cumpleaños. Hola Virgo. La luna se mueve desde Sagitario hasta Capricornio. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. El planeta Venus está en tránsito directo por tu signo Virgo, así como el planetoide Ceres. Mercurio, tu regente, está directo en el signo de Leo. No dejes pasar este día sin decirle a los que amas cuánto significan para ti porque a veces, aunque lo sientas, te callas esos sentimientos y quienes están a tu lado, si son muy sensibles, podrían sentirse preteridos. Tampoco exagere porque las demostraciones apabullantes de afecto, sobre todo en lugares públicos, tienden a crear situaciones socialmente embarazosas. Con tu sentido del humor e intuición limarás asperezas y restaurarás la confianza perdida. Si estabas pensando comprar una casa o un auto, este es el momento ideal. Tendrás lo que necesitas. Aprovecha ahora que aún tu regente Mercurio está directo pues después del 26 iniciará un tránsito retróbrado y las cosas se complican un poco más. Es posible que en estos días pasados hayas dicho o hecho algo, tal vez inconscientemente, que provocara desazón o disgusto con la persona amada. Sigue tus intuiciones y al mismo tiempo actúa con firmeza para que puedas reparar el daño emocional que hayas cometido sin darte cuenta con tu pareja amorosa o con quien te ama y has herido inconscientemente. Enmienda cualquier error, estás a tiempo, Virgo. Ciertas cosas están cambiando en tu vida, Virgo, y lo hacen a velocidad de vértigo. Esto te provocará hoy ciertas dudas a la hora de decidir, sobre todo porque se trata de situaciones que no se plantean a diario. También supone salir de la zona de confort y esto impone mucho. Pero te compensan las ganas de explorar estas nuevas posibilidades si lo vives como una aventura. Si lo haces, tendrás otra perspectiva de la vida. Atrévete a recorrer este nuevo camino, Virgo. También hay ciertos cambios a diario en tu vida sentimental. Estás comprobando que tu relación de pareja es diferente a como era al principio. Es absolutamente normal que el amor cambie con el tiempo. Lo único que has de valorar hoy es que no cambien los sentimientos que os unen y que no disminuya la pasión. Números de la suerte para hoy 17, 21, 33, 35, 36, 49 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa, las tensiones que hubieres serían con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, estarás muy alegre al recibir noticias de quien hasta ahora estaba alejado de ti, pero comienza a indicar señales de acercamiento. Hola Libra La luna se mueve desde Sagitario hasta Capricornio. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, continúa directo en tránsito por el signo de Virgo. Ojo, Libra No creas eso de segundas partes nunca fueron buenas y dale una oportunidad nuevamente a la esperanza y el romance. También hay noticias en el aspecto económico pues se avecinan importantes negocios que podrán darte dinero muy pronto. Controla tu bolsillo y no regales tu esfuerzo a ese grupo de personajes oportunistas que se te acercan para adularte y buscar invitaciones gratuitas. Aprovecha este nuevo ciclo del mes de Leo, que es del elemento fuego, a fin con el tuyo que es de aire, para estabilizar tu vida a la forma librana, armónica y elegante. El tono de este martes es de asombro, librano, y con los cambios que están sucediéndose dentro de tu realidad sentimental notarás lo bien que te sientes y cómo las preocupaciones y tristezas quedan atrás. Estás en un momento feliz para recomenzar o reiniciar una relación. Tu espíritu luchador te ha llevado a adquirir más responsabilidades de las que te corresponden, Libra. A diario piensas que puedes con todo, pero luego esto te pasa factura en forma de estrés e incluso de ansiedad. Es posible que estés acosando ya este exceso de trabajo en el que te has metido tú solita. Proponte mejorar este punto a partir de hoy mismo y también empieza a delegar obligaciones en otras personas. Hoy puedes tener un disgusto porque te enterarás de que alguien a quien hiciste una confidencia se ha ido de la lengua. Confiada Libra No te enfades con esta persona porque has ido sin mala intención, pero a diario elige mejor tus confidentes. En el amor, si en estos momentos estás conociendo a alguien, no le hagas pagar el estrés que llevas encima o le perderás. Números de la suerte para hoy 8, 13, 19, 32, 36, 39 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de Tierra ya que ambos comparten el regente Venus. La relación más tensa Edita argumentos con el signo Sagitario y con Virgo Tu compatibilidad actual La compatibilidad es buena en general, aunque existe cierto tono inestable con algunos signos como Virgo y Acuario. Si estás soltero o soltera, recuperarás el equilibrio que pensaste habías perdido al haber cometido un error de apreciación con una persona que te interesa. Hola Scorpio La luna está en Tauro en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno así como el planetoide Plutón, que es tu regente, están retróbrados. Persiste el tono de las sorpresas afectivas con el cestil de Neptuno con tu regente, Plutón, y la conjunción con Saturno. Alguien ausente planea regresar a tu lado, pero si una vez te engañó no confíes plenamente en su arrepentimiento sino más bien concédele una segunda oportunidad, pero con reservas, hasta estar seguro o segura de su sinceridad. Al ir desarrollándose esta etapa que te envuelve comprobarás muchas cosas que hasta estos momentos eran solamente suposiciones o sospechas, pero se convierten en realidades hermosas en tu vida, y marcan el próximo mes de agosto con un toque inefable. Concebe el beneficio de la duda Sigue tu intuición, pero no exageres. Estudia todas las variantes si has tenido algún pleito o discusión sentimental con tu pareja. Estás en pleno ciclo de las reconciliaciones y no debes echar a perder tu relación presente con disgustos. Hoy prepara todo tu talento para la diplomacia, Scorpio, porque dos personas de tu entorno están en riesgo de pelea, o puede que estén ya enfrentadas desde hace tiempo y hoy coincidan estando tu presente. Tendrás a ser frente a una situación súper delicada e incómoda, pero puedes manejarla muy bien y conseguir que esas dos personas vuelvan a relacionarse a diario. Todos te lo agradecerán. Si hoy te llega una propuesta para salir fuera de la ciudad el próximo fin de semana, no dudes ni un instante en aceptarla. Scorpio, te conviene estar en contacto con la naturaleza y mucho mejor si lo compartes con amigos o con tu pareja, que está deseando tener un plan de este estilo junto a ti. También a diario puedes hacer muchas cosas con tu chico que le encantarán. No seas osa. Números de la suerte para hoy 3, 16, 18, 28, 37, 40 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes hay buena compatibilidad con cáncer y piscis, así como con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en buen tono con los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, con el cambio de designo que se presentó recientemente te sientes envuelto en una onda transformadora, lo que más necesitabas en estos momentos para encender la pasión en tu vida. Hola Sagitario La luna está en Tauro en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Mercurio, Júpiter, que es tu regente, Saturno y Neptuno así como el planetoide Plutón están retrógrados. Continúa el buen efluvio de tu regente Júpiter en trino con Marte lo cual ayuda a compensar la balanza cósmica e inclusive inclinarla a tu favor a partir de estos días te encontrarás en el medio de una etapa de crecimiento económico, pero cuidado con malgastarlo. Tu sentido común se pondrá de manifiesto en un encuentro casual donde podrás descubrir los sentimientos de quien hasta ahora te había estado prometiendo amor, fidelidad y un futuro apasionado. Ahora que se ha iniciado el ciclo de Leo, que es un signo de fuego compatible contigo, tu vida afectiva se expresa de una forma espontánea y sutil. A partir de estos momentos se consolida algo que estaba inestable e inseguro. Estás en una fase de conciliación y consolidación sentimental. Quizás te hayas alejado de un ser querido o estés distanciado temporalmente de tu relación amorosa. No te angusties por eso, pues afortunadamente muy pronto volverá a tu lado y todo será mejor que antes. Cuando te sientes agobiada o tienes la mente con el freno echado en el sentido creativo, sagitario, lo que te funcionará mejor a diario será cambiar de ambiente. Si hoy estás experimentando esta situación, no dudes en coger el coche o el primer tren que pase y alejarte de tu centro neurálgico. Te irá bien irte a algún pueblo, aunque sea muy cercano, y variar de aires. Podrás despejar tu mente y te abrirás paso para que lleguen las musas. Ahora estás en un momento laboral muy bueno y puedes permitirte un breve descanso que todavía te beneficiará más, sagitario. En el terreno sentimental, si en estos momentos estás sola, no tengas prisa ni te deprimas pensando a diario que el amor no es para ti o que se te está pasando el arroz. Todo llegará a su debido tiempo. Números de la suerte para hoy 2, 4, 5, 15, 25, 47 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, sagitario así como con aries, libra y géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como cáncer y también con Capricornio, que es de tierra. Tu compatibilidad actual. En general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, prepárate para iniciar una nueva relación que será muy hermosa y adornará tu mundo interior. Hola Capricornio. La luna se mueve desde Sagitario hasta tu signo Capricornio. Los planetas Marte, Saturno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Las energías que proceden del aspecto entre tu regente, Saturno y la luna, en conjunción planetaria crean un tono algo temperamental en tu entorno que si lo canalizas positivamente te inspirará a hacer algo creativo, diferente, diferente, útil, pero si lo encausas negativamente sería contraproducente. Lo que piensas se convertirá en una realidad pues con esta tónica astral envolviéndote en estos momentos tu fuerza de voluntad logra todo aquello que te propongas realizar. Sin embargo, tiendes a estar algo tenso queriendo resolver en un día lo que requiere una semana. Tómalo todo a su debido tiempo. Estarás moviéndote en un círculo nuevo de amistades y relaciones en donde puedes conocer a quien cambie tu forma de vivir, si estás soltero o soltera. Si tienes una pareja socializa, pero no pierdas de vista la privacidad que es muy importante para ti. No seas tan individualista, Capricornio. Es necesario compartir a diario lo que sabemos con la gente de nuestro alrededor, sean amigos o compañeros de trabajo. Si lo haces, estarás mejor considerada y sentirás una gran satisfacción, más que si te guardas tus conocimientos para ti sola. Si hoy alguien te propone salir a tomar un café, es probable que quiera confiarte algún problema que le preocupa o pedirte consejo. No pongas una excusa y cumple con lo que el destino te está pidiendo, Capricornio. También puede surgir hoy una propuesta para salir con los amigos. Te conviene relacionarte más a diario, conocer gente nueva y ponerte al día en temas que te interesan. En el amor, sorprende a la persona que está contigo sacando entradas para el cine o haciendo una reserva en un restaurante. Rompe moldes. Números de la suerte para hoy 7, 11, 14, 29, 33, 35. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario. Si estás soltero o soltera, se avecinan días llenos de alegría en los que vas a estar viviendo momentos románticos junto a una persona muy especial para ti. Hola Acuario. La luna está en Tauro en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno así como el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, Urano, transita por Tauro, directo. El paisaje astral de hoy es muy diferente al de ayer pues tenemos una conjunción con la luna, donde hubo una cuadratura, y además una cuadratura con el sol. Este martes estás de fiesta pues estás en los primeros días del inicio de un signo de fuego que además es tu opuesto, y la dinámica es muy alta. Traza planes concretos a fin de evitar interferencias e interrupciones pues cualquier demora en tu trabajo no te conviene nada. Es tiempo de ir pensando en cambiar lo que no sirve, comprar muebles nuevos y mejorar la apariencia de tu propiedad. En el aspecto sentimental comprendes mejor la naturaleza de tu relación y sabes lo que mejor te conviene hacer en cada momento. Cuadratura de tu regente, Urano, con el sol además de Mercurio retrógrado. Suaviza tu tono al hablar porque estás algo tendencioso y puedes decir palabras que podrían lastimar, sin proponértelo, a tu pareja o a un amigo hiriendo profundos sentimientos. Si estás enojado, cállate antes de hablar o decir algo que sea inapropiado. Tienes que adoptar desde hoy mismo hábitos de alimentación más sanos, Acuario. Es probable que esa pereza que te invade y este cansancio que acusas a diario por las mañanas, a la hora de levantarte, se deban a que no tienes una nutrición equilibrada o quizá que no estás suficientemente hidratada. Prueba hacer algunos cambios, tomar más fruta y verdura y beber más agua. En unos días ya notarás la diferencia. Si has tenido un toque de la familia porque llevas días sin verles, no dejes pasar el día de hoy sin hacerles una visita. En el ámbito sentimental, estás viviendo buenos momentos, Acuario, pero no antepongas a diario el trabajo al tiempo que puedes pasar con tu chico. Procura que haya espacio para todo, pero recuerda que el amor es primordial en la vida de cualquiera. Números de la suerte para hoy 1, 4, 34, 40, 44, 47 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo, sobre todo con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y Leo. La relación más tensa tiende a ocurrir con Virgo. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento Tierra. Si estás soltero o soltera, se fortalecerá una relación incipiente que está surgiendo y tomando fuerza con la acción de tu signo opuesto. Hola Pisces La Luna se mueve desde Sagitario hasta Capricornio. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Si has estado buscando pareja, hoy es tu día. Si la tienes, disfrútala. Este mes va a terminar muy bien y muchos pisianos iniciarán una nueva vida sentimental ahora en esta segunda mitad del 2023. Por eso es importante que tengas orden en tus asuntos. Pongas tus libretas de cheque en armonía, revises tus pagos y sobre todo, en el aspecto amoroso, sigue tu corazón y no te equivocarás. Evita socializar con gentes enredadoras que te complican la vida. Lo que tú quieras lograr lo lograrás, pisiano. Sabrás desde estos momentos qué terreno estás pisando y cómo puedes mejorar la calidad de tu vida amorosa. No te sientas mal por algo que no puedes resolver. Todo ocurrirá a su tiempo sobre todo en el amor, Pisces, no lo pierdas de vista. Se te presentará a lo largo del día de hoy una buena oportunidad para participar en un negocio, Pisces. Implica un cierto riesgo, pero tú tienes un buen olfato para detectar por dónde puede fallar. Sigue los dictados de tu intuición y confía en tu talento a diario para negociar y para olfatear a la legua los buenos negocios. Sabrás hacer crecer tu dinero una vez más. Hoy puede contactar contigo una persona a la que no sueles ver a diario. Reúnete con ella, te va a interesar mucho lo que tiene que decirte, Pisces. En el ámbito sentimental, aunque tu situación quizá no sea perfecta, estás en un buen momento para resolver conflictos y también para encontrar a la persona adecuada para compartir tu vida. En ambos casos, recuerda que las prisas no son buenas y menos en el amor. Consulta el horóscopo semanal para no comerte la cabeza el resto de días. Números de la suerte para hoy 5, 6, 11, 23, 38, 39 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa. Evita polémicas con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, tendrás lo que buscas siempre y cuando no te dejes llevar por apariencias ni precipitaciones. ¡Suscríbete al canal!